Hola a todos y bienvenidos al canal, el día de hoy les voy a hablar de nuestro primer monitor de 360 Hz Si, escucharon bien, 360 Hz Este es nuestro monitor ROG Suite PG259QNR y como acaba de mencionar tiene 360 Hz esto significa que cada 2.7 milisegundos se actualiza la imagen que estás viendo a diferencia de un monitor de 240 que se actualiza cada 4.1 milisegundos un monitor de 144 Hz cada 6.9 milisegundos y si estás jugando a 60 Hz se actualiza cada 16.6 milisegundos como podemos observar en pantalla al jugar con un monitor de mayor frecuencia puedes percibir una mayor fluidez dentro de tu juego y eso es lo que nos ofrece este monitor con sus 360 Hz otro aspecto clave de su panel es que es un panel Fast IPS así es y esto nos permite tener las características de cualquier panel IPS como un color vívido así como mayores ángulos de visión pero lo primordial es que tiene un milisegundo de tiempo de respuesta GTG a diferencia de muchos otros paneles IPS en el mercado que tienen un tiempo de respuesta un milisegundo MPRT y eso no es lo mismo si sumamos sus cualidades de 360 Hz y un milisegundo en tiempo de respuesta tenemos un monitor especializado para aquellas personas que juegan profesionalmente eSports así como aquellas personas que deseen llegar a un nivel competitivo para mejorar aún más tu experiencia este monitor cuenta con tecnología NVIDIA G-SIM lo cual te permite jugar de una manera más fluida libre de tuning y stuttering además este monitor incluye una nueva tecnología presentada por NVIDIA la cual es NVIDIA Reflex esta es una poderosa herramienta para cualquier jugador ya que te permite ver en tiempo real la latencia del sistema no solo del sistema, también la latencia de tu mouse la latencia del display y la latencia total de todos estos elementos la puedes utilizar para optimizar tu sistema y así tener la menor latencia posible con los mejores valores gráficos y la mejor calidad disponible adicionalmente NVIDIA Reflex se está integrando con ciertos títulos es decir, dentro de la configuración gráfica vas a encontrar un valor dedicado a NVIDIA Reflex cuando activas este valor podrás notar como la latencia baja por varios milisegundos conservando la misma configuración gráfica NVIDIA Reflex ofrece una gran cantidad de posibilidades de optimización del sistema encontrando así cuáles son los mejores mouse, cuáles son los mejores valores gráficos si tu overclock está teniendo algún impacto en la latencia del sistema así como las distintas versiones de drivers mejoran, igualan la latencia del sistema son muchas las posibilidades que se abren a partir de esta nueva tecnología y ya la tenemos aquí integrada en el ROG Suite PG259QNR es posible que hayas notado el nuevo diseño que estamos usando en los monitores Republic of Gamers por ejemplo, en la parte trasera vas a encontrar el logo iluminado con Aurasim RGB aunque es un monitor especializado para juegos, no dejamos de lado la ergonomía y este monitor ofrece cuatro movimientos se tiene el movimiento de rotación, inclinación, ajuste de altura y pivote se ofrecen dos opciones de instalación la primera es una base con un diseño de tres brazos la segunda es un soporte que puede ser colocado en la parte trasera de la mayoría de los escritorios permitiendo que tengas mayor espacio en tu área de juegos en cuanto a conectividad, vamos a encontrar un puerto DisplayPort un puerto HDMI, un jack 3.5mm de audio así como dos puertos USB el puerto USB en color rojo es donde debes conectar tu mouse para Nvidia Reflex para una instalación más organizada se incluye una cubierta de los puertos traseros y la base tiene una abertura para un mejor acomodo de cables como en otros monitores ROG encontramos Game Plus el cual incluye una mira, temporizador, cronómetro, contador de FPS y alineación de pantalla para mejorar tu experiencia de visualización se ofrecen seis modos diferentes de imagen modo escenario, modo carrera, modo cine, modo RTS RPG, G-Sync eSports y el modo SRGB como pudiste ver, este monitor es el mejor para eSports ofreciendo tecnologías innovadoras como 360Hz y tecnologías exclusivas que te permiten tener un mejor desempeño dentro de los juegos si deseas conocer más de este monitor visita nuestra página web este fue el ROG Swift PG259QNR muchas gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Twitter e Instagram nos vemos hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!